¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Oh ignorado, oh dilatado, el anuncio de tu ángel de amor, el cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava. Tengo un acto perfecto y de fe, y hoy quiero ser como ella, y amarte aunque duela. Las destinas del camino de luz, dame la fe, Señor. La fe de María, para decirte sí, un sí, un sí sin perdida. Dame la fe, Señor, la fe de María. María, para renunciar a ti, y entregarte mi vida. Gracias.